La federación ha invitado a ver el Rusia-España en directo en el estadio Luzniki, al jugador del Albacete que resultó herido de gravedad esta primavera al caer por el hueco de una escalera mientras estaba concentrado con su equipo para un partido frente al Huesca. Pelayo no sufrió graves heridas de las que fue intervenido en el hospital de Zaragoza, que finalmente lo derivó al de paraplégicos de Toledo. El futbolista escribió en sus redes sociales, hace algunas semanas desde que, se podría decir, empezó una nueva vida para mí, han sido días duros, y todavía me queda un largo camino por recorrer. Pero aquí sigo, viviendo, probablemente mi segunda vida y tratando de que la mirada esté puesta siempre hacia adelante. Cada día es una nueva oportunidad para vencer y lo que tengo muy claro es que las dosis de apoyo que me habéis dado han hecho que mi fuerza, la almohadilla fuerza Pelayo, haya ido en aumento. La federación que preside Luis Rubiales ha querido tener el detalle con Pelayo de invitarle al próximo partido de España, al que también acudirá el rey Felipe. La asociación de futbolistas españoles también está muy pendiente de Pelayo Novo, al que presta ayuda, tras pasar varias veces por quirófano y salvar la vida, el futbolista sufre lesiones en la columna. No obstante, el Albacete anunció que Pelayo podrá volver a caminar, aunque su recuperación tardará muchos meses, de momento, Pelayo viajará desde España en el vuelo especial fletado a Moscú por la federación.